La César te aclama, Madre te llama, nuestro plamor. Padrón, hay madre, nos he perdido, que están escritos en nuestro amor. Que están escritos en nuestro amor, pues en el alma de tu pueblo vives. La César te aclama, Madre, nos he perdido, que están escritos en nuestro amor. La César te aclama, Madre, nos he perdido, que están escritos en nuestro amor. La César te aclama, Madre te llama, nuestro plamor. Padrón, hay madre, nos he perdido, que están escritos en nuestro amor. Que están escritos en nuestro amor. ¡Viva la César te aclama! ¡Viva!